Y dejamos el tema del café para darles a conocer lo que acontece en el Congreso de la República donde el presidente de ese organismo continúa en aguas turbulentas pues trabajadores muestran su descontento ante las decisiones del funcionario. La batalla en el Congreso de la República cada día se pone más picante. Por un lado, los sindicalistas que aseguran que llegarán hasta las últimas instancias para no permitir que el presidente de ese organismo haga lo que le dé la gana, simplemente porque sí. En la otra esquina, Mario, el desquiciado Taracena. El hombre que lleva una eternidad saltando de bancada en bancada para no perder ese sueldazo y las regalías que ofrece el cargo. Pero este hombre, que finalmente logró llegar a la silla presidencial del Congreso actualmente no es muy querido que se diga. En su contra existen nada más y nada menos que 290 denuncias, algunas presentadas por mujeres. Sí, mujeres, esos seres que detesta Mario Taracena y que aseguran haber sido agredidas de manera verbal, psicológica e incluso física por el funcionario público. Y ahora fueron beneficiadas con medidas de seguridad. Esas medidas se pusieron también porque tememos por nuestra vida y porque en realidad cuando nos presentemos o quieran hacerle algo a las compañeras tenemos también la potestad de poderlas defender. No es miedo, en realidad. No es miedo porque yo no le tengo ningún miedo al señor presidente del Congreso de la República. Entonces quiero que quede claro. Simplemente es por evitar lo que pueda pasar, las consecuencias de eso y que si en algún momento a mí me llegaran a matar, o sea, no quede impune en realidad. O sea, que se investigue si él es en realidad el que me mandó a matar. Porque yo sí temo de que él me quiera mandar a matar. No se lo digo así. ¿Qué ha podido recibir ya aquí para que usted diga esto? Si él nos dijo que tomaran fotos ahí, nos señalaba que, o nos decía, apuntame los nombres de los que están aquí y yo los voy a destituir. Ya mañana se van todos los que están aquí destituidos y van en el listado. Algunas de las víctimas incluso fueron sometidas a pruebas psicológicas mientras la sombra de la zozobra sigue cubriendo al Palacio Legislativo porque don Mario insiste en despedir a muchos empleados de ese organismo de Estado. La ley dice en uno de sus considerandos que realmente esta fue para erradicar la violencia contra la mujer y aquí lo que vemos es repudio contra la mujer. Ya hablar de lo que habla la ley del misógeno como que no le viene bien. Él tiene un repudio en contra, ya no de la mujer, sino que de los trabajadores. Yo relaciono las situaciones porque va aunado. Tiene que velar en todo momento por el bienestar económico y social del trabajador. Esa es la obligación del patrono. Y yo siento que él no está haciendo esa función porque la calidad que él tiene es entre diputados. Todos en el Congreso saben que el dinosaurio de la política busca la reelección en la silla presidencial y la mayoría sabe que si eso pasa, la fobia que sufre Mario Taracena al estar cerca de una mujer podría provocar que el Palacio Legislativo se quede sin una sola de ellas. Nosotros esperaríamos que los jueces actúen apegados a derecho, ¿verdad? Porque hemos visto mucho tráfico de influencias, todo ha pasado tan rápido dentro del Congreso. Cuando hay muchos casos que duran dos, tres años y no pasan de estar engavetados ahí, pues nosotros rogamos a los jueces que todas las decisiones que tomen sean apegados a derecho. ¿Incluso ustedes como STOL ya fueron citados para una audiencia relacionada a esta persecución que hay contra usted? Sí, creemos que hay una persecución sindical. Lamentablemente nosotros ya también tenemos denuncia por represalias contra sindicalistas en el Ministerio Público y hoy tenemos, nosotros el día lunes tenemos la declaración testimonial sobre los compañeros que él está acusando de que hay sustracción y peculado y eso es mentira porque ellos fueron contratados no por nosotros, sino ellos ya eran trabajadores del Congreso.